Hola que tal a todos, como andan, yo soy Mauro Lino y vamos a ver Steins Gate. Hay alguien que está ahí sentado. Lo había visto la otra vez, pero hay alguien que está ahí sentado como si estuviese con las manos atadas, como inconsciente. No sé si será ella. Uy, prólogo, el principio del fin, ¿qué es eso? En teoría tendría que ver el cuerpo también. ¿Por qué él no hizo nada? No se acercó a tocarla y a ver si estaba viva. Teniendo como esos sueños de otras vidas. Pero se filtran algunas cosas. Todos. Por favor, lo de Rukaku me rompió el cerebro. Y el corazón, más que nada. La otra chica también igual, no me acuerdo el nombre, pero... Es que se tiene que noquearla. Y tirarle sangre alrededor. Oh, fuck. Se calienta. Con la sangre del padre. Mi sangre. Qué desastre este hombre, por favor. Un farol. Bluffing. Creo que el otro día hablamos de esto acá. O en alguna de estas series. Que es un farol. Bluffing. Are you bluffing? Pero farol no es la palabra. No se puede matar a este hombre. No se puede matar a este hombre. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Pero va a perder el conocimiento. No fue muy inteligente el plan. Que se escape. Tiene que dejarla inconsciente. Esto funciona. Va a ver la sangre. Yo le tiraría un poco más de sangre arriba a ella. Pero el tema es que cuando se conocieron, nunca hablaron de esto. Ah, ese grito estuvo. Ese grito estuvo. Va a entrar en shock. Sí, 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 sí. Pero el tema es que nunca hablaron después al respecto. Si ella hubiese pasado por todo esto realmente. ¿Quiere confirmar ahora? Es que sí, hermano. Es que sí, hermano. Estaba dando una oportunidad nueva. Gracias. No me parece que el Dabu no cambiará. A muchos años, siempre... Tienes que recordarán 3 meses. Pero bueno. Quizás con el trauma ese que acaba de pasar, soñó con O'Karin. Y el tiempo que pasaron juntos. Quizás ella lo está buscando ahora. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos o buscar a ti, Cristina! ¡Pero me interesa! ¡Vamos! Si lo tienes que decirle, ¡Ele, Psy, Congruh! ¡Vamos! ¡No te hagas, Cristina! ¡No! No, eso es que yo no soy Cristina, ni ni jojo, ni jojo. ¡No, no! ¡Makise, Cris! No, no... Cristina, el futuro no se entiende a nadie. Como esto significa, hay una posibilidad sincronizada. Esto es la opción de Steins Gate. ¿El último capítulo? Porque creo que tengo como 3 o 4 capítulos más acá. Yo sé que hay como una versión que gira en algún momento y se va para otro camino. Yo imagino que este es el final A, imagino, ¿no? Y es peor el caso, nos encontraremos en la película Steins Gate. Hasta entonces. Gracias, el Cybe Kangaroo. Ay, no quería que termine ya. O sea, sé que me faltan cosas, pero... No, no, esta es la canción. La puta madre, no veas que esto me terminó en serio. Yo pensé que... ¿Esto qué es? Especial. Bueno, no sé qué es esto. Este es un especial. Sin créditos. Esto es otro opening. Ah, estos son openings. Bueno... Acabo de descubrir que terminé Steins Gate. O sea, supuestamente, yo siento que me falta algo. A ver en IMDB si me puedo fijar. Ahora hablamos del episodio que realmente me gustó mucho. Acá en, por ejemplo, en IMDB dice que hay aparentemente dos episodios más. Pero... No sé, ahora me voy a poner a goglear un poco de información. Yo tengo un amigo que lo conoce esto, así que... Lo voy a preguntar a él, le voy a mandar un mensaje. Para ver que me confirme. Porque yo tengo acá un episodio más. De 20 minutos. Que dice algo como Special. Special B2. Pero no sé qué será. Así que... Eso lo tendré que preguntarle a mi amigo. Entonces, hablemos un poco de lo que fue este final. Un final en el cual me parece que cerraron todo de manera perfecta. Obviamente, algo raro. En el final en el cual cerraron todo de manera perfecta. Un final en el cual no nos confirmaron ni nos negaron nada de lo que sospechábamos. O sea, yo algo que les dije en los últimos episodios, medio jodiendolos, medio diciendo en serio. Que supuestamente lo que está pasando es que para mí todo es una creación de Ocarin para poder salvar a Maquise. Entonces ellos, para poder salvar a Maquise, crearon todo este mundo que terminó en la tercera guerra mundial, supuestamente. Y que sabían que al final del día, a pesar de crear ese mundo, cuando logren salvar a Maquise, las cosas iban a estar completamente arregladas. Entonces, siempre sentí que ellos eran sus propios villanos. Ya que a los villanos que nosotros los conocimos, los conocimos por mensaje de texto. Y nunca terminamos de saber qué estaba pasando. Hubo como una línea en la que supuestamente yo llegué a pensar que quizás Maquise se había transformado en la fundadora o en la capa de los malos. Y que gracias a ella, se habían creado las máquinas en el tiempo y demás. Y que cuando Ocarin logró reclutarla, cambió ese tramo de la historia. Entonces, a partir de ahora, ellos iban a ser los únicos que iban a poder viajar en el tiempo. La realidad es que hubo gente tratando de viajar en el tiempo. Hubo gente tratando de evitar que ellos hagan cosas, tratando de matarlos y demás. Pero a lo que voy yo es que siempre siento que eso que sucedió y todas esas cosas malas que venían pasando. Pasaban incluso por culpa de ellos para poder llegar al punto en el cual necesitaban llegar para salvar a Maquise. También me pasa que algo que yo les dije es que quizás Maquise nunca murió. Pero no tendría mucho sentido eso. Porque si Maquise jamás había muerto, en algún punto, al conocerse, ella tendría que haberle hablado al respecto. Y es más, Maquise, cuando le habla por primera vez a Ocarin de su padre, le habla sin saber. Entonces, hay una Maquise que muere. A esa Maquise él se la encuentra. Él manda el mensaje, cambian las cosas y se cruza con otra Maquise. Que yo creo que esa otra Maquise era la Maquise que en realidad tendría que haberse transformado en la grosa de Cern. Y que como él la pudo reclutar, en esa línea de tiempo, una Maquise va para Cern y la otra Maquise va para Ocarin. Después pasa todo lo que pasa y para poder salvar a Maquise, lo que necesitaban era hacerle creer a Ocarin que Maquise había muerto para que pueda solucionar todas las cosas. Maquise no se muere, Maquise sobrevive y Maquise se cruza con él otra vez para agradecerle. Entonces, al final del día, esa Maquise, que supuestamente no se muere, en vez de ir hacia Cern, va a seguir yendo para Ocarin. Entonces van a seguir por la línea de Ocarin, Maquise y compañía. Así que, me parece que se solucionó de manera perfecta y que creo que ese mensaje final entre ellos de no sé bien qué pasa en el futuro, pero bueno, tenemos un montón de cosas para descubrir. Es hermoso y que, bueno, ahora van a poder ser amigos juntos y que, nada, también que le den la oportunidad a la chica esta que estaba bastante loca de poder ser alguien, de poder empezar a formar parte del mundo sin la necesidad de que tenga que transformarse en esto. Porque, básicamente, ella se transforma en la loca de mierda esta porque no tiene a nadie que le enseñe cómo compartir la vida con otros humanos y que ahora, bueno, gracias a Maquise y compañía, o Ocarin, más que nada, y compañía, logró poder encontrar la manera de poder sentirse refugiada, ¿no? Algo que me pasa a mí con este tipo de gente es que siento que el único problema que tienen es que se rodearon las personas equivocadas. Entonces, si vos te rodeás de las personas correctas, como puede ser Ocarin y compañía, básicamente tomás decisiones completamente diferentes a las que tomaste hasta este punto. Ella es una persona que necesitaba gente y que el problema es que se sumó a la gente incorrecta. Hoy en día tiene la oportunidad, y gracias a Ocarin, un Ocarin que, a pesar de que todo lo que vivieron ellos, él comprendió que era lo que le estaba pasando, y en vez de dejarla desechada en un costado, decidió hacer las cosas bien por ella y decirle, bueno, tu único problema es que te juntaste con la gente incorrecta. Puede ser parte de nosotros, puede ser más que nosotros, y bueno, estamos todos juntos. Así que, bien por Ocarin que le dio una segunda oportunidad. Obviamente Feris y Rokaku las amamos, así que sigan con nosotros. Y en 7 años, aparentemente van a ser la hija de Taru, así que bueno, vamos a ver si conocemos a la esposa en algún futuro. Honestamente, me agarró así como desprevenido que este sea el último episodio. Pensé que íbamos a seguir, y estaba como esperando el último giro constantemente. Pero bueno, parece que esta es una de las versiones finales de la serie. En teoría, debería haber más. Voy a fijarme, voy a goglearlo, voy a investigar, porque uno más tengo, pero supuestamente en IMDB hay más de uno. Así que, nada, tendré que ir a fijarme todo eso en estos momentos. Igualmente, les voy a dejar abajo en el comentario del video anterior, porque grabé los dos videos juntos. El video anterior, porque grabé los dos videos antes de subirlos. Voy a dejarle un comentario ahí, preguntándoles bien cómo sigue todo. Que, obviamente, ustedes cuando vean este video van a decir, ah, está viajando en el tiempo, Mauro, también. Sí. Pero bueno, gente, eso es lo que puedo decirles. Y el episodio me gustó mucho. Me gustó realmente mucho el sacrificio que hizo, y qué sé yo, al final me parece que es lo más lindo. Creo que ya llegamos hasta un punto en el cual, más que nada, las cosas no podían salir mal, en principio. Y que no hay mucho para hablar en cuanto a teorías y demás, porque se cerró. Entonces, nada, me gustó mucho. De por sí me gustó mucho el camino que hizo la serie, una banda. Así que, como no es el cierre-cierre, como sé que tengo que ver más nada, no voy a ponerme así en buque y decirles un montón de cosas que por ahí se las puedo decir la semana que viene. Porque si no me va a poner bastante repetitivo. Honestamente, creo que es una gran serie de viajes en el tiempo, que me hizo llorar un montón, que me hizo gritar un montón, que me hizo sufrir un montón. Y que fueron tres semanas bastante difíciles para Ocarin, y que nosotros la vivimos en un poquito más de tres semanas, porque la verdad es que nos retrasamos bastante. Pero que honestamente disfruté muchísimo y se me ponen los tops de los animes que vi hasta ahora. Realmente los giros, las excusas y los personajes me parecen hermosos. Obviamente la voz del actor que hace Light también quedó completamente olvidado el laburo que hizo él. Honestamente me pasa que con Death Note, que siento que los odio a todos, y que termina siendo una serie que creo que está buena. Pero que, como no tengo ese tipo de cariño con los personajes, me pasa que, qué sé yo, prefiero cualquier otra serie. Entonces, sí, está bien Death Note, me gusta mucho, pero me parece que cualquier otra serie de las que vi hasta el día de la fecha, me gusta muchísimo más. Muchísimo más. Porque, aunque sea, tengo un poco de cariño por los personajes. Las series serias, ¿no? Obviamente no hablamos de Digimon Adventure 2020, porque siento que Digimon Adventure es un lujo que nos damos porque nos divierte y fin. Pero no estoy buscando ese tipo de serie, ¿no? Te estoy hablando tipo Mob, te estoy hablando de Shingeki, te estoy hablando de Full Metal, te estoy hablando de series Binlan Saga, que para mí son mucho mejores por otros lugares. Pero que además también tienen esto de que me importan mucho los personajes. Honestamente me pasaba con Light, que lo odio, y que incluso también odiaba a él, y que odia a los dos idiotas que vinieron después. Que la serie me parecía interesante por las cosas que hablaban, pero que los personajes me parecían todos una mierda. Entonces es como que no sentía esa conexión, que la logré sentir acá con todos los personajes, y que por eso siento que el personaje de Karin para mí es mucho mejor que el personaje de Light. Y estoy hablando de voces, estoy hablando de voces y demás. Y siento que hasta la voz también es mucho más épica acá. Así que nada, nada, lo quiero mucho. Y vamos a ver cómo seguimos con Steingate, porque vamos a seguir con Steingate hasta que se termine oficialmente. Tengo que investigar igual cuándo termina. Así me despido de manera apropiada. Así que si les gustó el video, por favor, comparten, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo, en los comentarios lo que quieran. Nos vemos la próxima semana con algún video. Pero hay uno más para ver seguro, pero después no sé qué más tengo que ver. Así que, chau chau.